Más extrañe No me vas a llorar Lo siento por él Pero más por ti Podrás sacarme del camino Pero tu deseo se queda conmigo Porque yo fui y lo sigo siendo Y lo sé, el amor de tu vida Aunque maldigas el haberme conocido No tienes sentido No tienes remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de tu acción Sigo siendo tu dueño Y siempre seré para ti conjunto Resplando Lo siento por él Pero más por ti Él te compró con su dinero Se llevó tu cuerpo Pero no El deseo Porque yo fui y lo sigo siendo Y lo sé El amor de tu dignidad Aunque maldigas el haberme conocido No tienes sentido No tienes remedio Aunque tu cuerpo se disfrace de tu acción Sigo siendo tu dueño Y aunque tu cuerpo se disfrace de tu acción Sigo siendo tu dueño Sigo siendo tu dueño